Producto más innovador. Miguel Vergara. Dos años de trabajo del equipo de I+, D+, I del grupo Miguel Vergara y una inversión de 2 millones de euros han dado como resultado Blonda by Miguel Vergara, la primera carne de vacuno con una reducción de grasas de hasta un 85% y un mayor aporte proteico que el pollo. El desarrollo de Blonda by Miguel Vergara viene marcado por los cambios en los hábitos de consumo de los españoles respecto a la carne de vacuno. La creciente preocupación por una alimentación saludable, unida al cada vez mayor compromiso de la sociedad con el deporte, fueron las necesidades detectadas por grupo Miguel Vergara a las que había que dar respuesta. Desde su lanzamiento en julio de 2016, el volumen de ventas de esta referencia supera los 32.000 kilos. ¡Gracias!